¿Llamamos a la niña? ¿Vamos a mi Karol G? Ah, también me voy a Nicarol G. Karol G, ¿qué te llamas? Shakira, eh, Shakira. Esa es 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 la mamá del diablo, está la mamá de la tarca, la prima de la tarca. Ah, no, es existir. Las hijas, le dijeron, la abuela de la de Jenny. Y la ave no va a venir. Ah, la esposa de Fee. Ah, la mamá de la ave también. Ah, la, la... La, la... No, estamos contando con la mamá. mamá la lida la patina la lida la lida si hay comida viene ella también la 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 no pues si hay personas ojalá alcance ojalá que si alcance jamás he probado un arroz con leche con leche condensada jamás jamás no pero el sabor está bueno azúcar y todo está bueno ya la voy a ir a ver quiero ver quiero ver esperate yo quiero ver eso yo quiero ver eso nunca he visto un arroz con leche con leche condensada a ver cómo sabe si si no fíjate que diferente quiero ver es más dulcito es más dulcito ya con eso es bien dulce entonces lo endulza bastante tiene bastante arroz quiero ver ah si si es que ese es el detalle porque aquí las mujeres cuando hacen arroz en leche es solo leche si leche el arroz no existe o a veces es más arroz que leche pero yo prefiero que sea más arroz que solo leche si yo si esta como que me dijo que tuviera pero hay que dejarla sin moverla si le echara más leche le digo que porque allí está un poquito más de leche va que le falta no 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 ya arroz que le falta si al arroz le falta no arroz le falta es mucha leche le falta más arroz ahí está pero ya vieron 4 libras ya aquí 4 libras ya aquí 4 libras si que no lo crean de las bolsitas esas que estaban de de ah si ya lo probé lo probé más dulcito le digo que es no le pones no le pones el arroz con leche solo porque no le queda bien a la primera vez sí la primera vez sí la primera vez sí ajá pero ahora sí no le queda mal yo nunca fíjate yo a la chiclín como nunca alcanza yo digo ajá pues lo hizo bien yo solo lo pruebo aquí pero ya cuando lo queremos comer yo no nunca te lo he probado con la red leche ahora sí ahora sí voy a agarrar cualquier hombre cualquier hombre la puede se puede quedar con ella por ser buena cocinera no eso ya quedó en el pasado jajaja y ahora se vio va no no ella se lo cree miren no 100 dólares ya sabe ah es que ni vos te lo crees cuando te digo que quedó en el pasado no es que me quedan bien tocado mi amor denme la misión a mí va no a ver si o de poner quejas a ver si es verdad de que ya nada ahí yo no voy a echar nada yo no voy a echar nada yo no voy a contrarrestar mal espíritu contra mal espíritu contra mal espíritu porque voy a estar bien mal espíritu porque voy a estar bien mal espíritu yo le digo de probamela vieja va a quemar yo le hice mira yo soy yo pero la resta de aquí yo le mandé la chiclín está buena está buena yo le digo de 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 ver si es verdad que ya no van a andar esto es mejor de color estratégico vamos siempre le han echado de chocolate si pero el chocolate está rico ahora porque con la canela y todo está bien y todo y también huele a ese esencia no te muerto no te muerto no te muerto no te muerto perdón cúra loquita no no sí ah pues está rico pero el arroz todavía le falta obviamente ojalá no lo traigas jajaja est Możefuella me siento feliz primera vez en mi vida primera vez en mi vida quiero ver quiero ver Cote y cebolla, cote y cebolla. Está buenísimo. Buenísimo. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Vale, chile, tome chile. Próbalo. Pérame, pérame. Pérame. Está bueno, sí o no? Simple está el chile. El sabor está bueno. No hice acercado a nosotros. ¿Mamá? Yo le dije que le cierro la plancha. Está bueno. Está bueno. El chile está rico. Anda, trae otro. Anda, trae otro. Anda, trae lo que no alcanzó. Anda, trae lo, pues. Anda, trae lo. Mamá. No, está ocupado. Está ocupado. Haciendo alimentos así como de echarle banana o algo así. También. Está mejor. Uy, tengan cuidado que... Te digo, pues, sos... No, no lo voy a decir. Mira, chicle, va para arriba, ve. Va para arriba. Solo se sopla, hija. Solo se sopla. Porque ahí le falta todavía. Ah, menos mal. Le ayude a la chicle, que si uno le echara abajo, va para abajo. La apagaste. Ah, sí. No, pero sí le falta un poquito de arroz, chicle. Sí. No, no, está bien, va. Sí, la chica va fuerte. Sí, mira, qué experta se falta la chicle. ¿Sabes qué te va a decir? Ah, ahí está limón. Probemos así. Limón. Echale, yo te lo voy a... Alguien dijo por allá que le echaban unas tolicitas. Ay, no, ve. ¿Cómo va a hacer para que no le decreta? Usted lo va a hacer como... Como... No, 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 no. Algunas personas le echan sal. No va a arruinar. Pero un poquito de sal. Pero no hay uno que en vez de dulce lo dejan salado. No, pero sí. Yo he aprobado así, yo digo, ay, no. Yo sé, no lo veinte. Vamos a hacer el trato que dijimos. Era la cáscara, no era la cáscara. Trato de qué? Vamos a hablar un poco. ¿Y si no funciona, Kama? Sí, tiene que levantar un poquito la cáscara. Es que no es exagerado. Es el sabor que le da. Ajá, creo que parece que también una media pizquita de esa buena cara. Es que yo sal, he visto que le echan. Ay, ay, ay. ¿Ciclín? ¿Así? Hasta cueste hemos... Viejas, hasta cueste le hemos reventado ahorita. ¿No escuchó? No, vecinos. No escuchó. Víjate, Viora ha estado bueno. Pero ahí también ocupados los mariachis. No. No tienen esto. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito han aprendido los mariachis ahora? ¿Ah? Que vienen aquí. Víjate, qué bonito. Hasta una mujer está bien. Ahí está él. ¿Cómo se llama? El... El tío de enano. Hablando de... Pero van a... Van a tener más sorpresas las mamás ahora. Es traición. Que unos mariachis. A mí como tal. Me cuéntale el paja, la vieja. No, digo, porque yo le dije una vez porque... Otra vez. Yo vi que traían refri. Yo se lo di a delante. Otra vez. Y ni lo usa. El tío de enano no le da el día a la madre. Sí, 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 sí. Vale. Va a cama casi y le acabo de dar el regalo. Vale por el día a la madre. Sí. No, no, no. Ahí déjelo, ahí déjelo, mamá. Ay, a mi hambre me dio ya. Es tirviendo. ¿Y si usted qué le hace falta? No le va a dejar que suba. Vaya, mira, le echamos unos toquecitos de hojas de limón. Y vaya, ¿y qué le va a hacer eso? Cascado de casca. No, le da un toquecito bien rico. Sí, amargo. Un saboncito de limón. No a limón, sino que... Sí, amargo. Sí, porque es la cáscara. La cáscara, la cáscara es suelta un saboncito. Ya te lo arruinó. Se siente... Como medio acidito. No, tampoco. No, es que eso le da... Es que es lo primero que pienso que va a estar como amargo. No, 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 nada que amargo. No, no. ¿Qué sabor le da tanto? Al contrario de vitamina C, sabía. Un toquecito, no, no. El chichilina está caliente, hija. ¿Verdad, oye? ¿Qué puedo darle yo? Espérame, espérame. Espérame, espérame, yo le doy. Ya se lo digo ya, el toque. No le doy ya, sí. Es que es rápido, como estaba caliente. Sí, a ver, espire. Sí, además de sabores, hermano. Y los que saben de cocinar. Y a él tiene más años. Sí, está bueno. Es que es mínimo, pero es un toque generado. Es que lo que le da, se llama profundidad. Contraste. Por eso le echan un poquito de sal, también, para que... Ajá, es que yo he visto con solo con sal. Chicle, que está rico, este arroz en leche está rico. Sí, sí. Ay, está bueno, está bueno. Sí, aguantó. Que cuando yo quiero hacer una comida buena, no me ponen esos arroz en leche. Pero es que fíjate que le hace falta azúcar. Nadie lo va a hacer como la cerroca. Es cierto, la chicle cuando dijo que solo arroz en leche, yo quería cocinar una comida. Imagínate que le hemos dado que hay arroz en leche a la mexicana, a la pati, y ninguna de ellas, a la heladis. Ninguna de ellas saben. Y ya estuvo la leche. ¡Eso, chile! Este arroz ya se cocinó, como dicen. Finalmente, es lo que yo sí quisiera. Bueno, que esta leche va a consumir la leche, y no va a quedar el arrozito más rico, ¿va? ¿Sí o no? Sí. Sí, así la vamos a ganar, y que va a consumir la leche, y la arroz va a quedar más... Yo quisiera agarrar así. No, pero si no, ya hay más leche. Después ya no. Qué rico. ¿Quién quiere probar? Ahí tiene un poquito ya de toquecito de limón, que no le siente muy fuerte esto, carrito. Sí, ya se le siento. La chicle es una gota, si veas. No, 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 no es limón. Es que eso nunca, la verdad. Ay, ya quedó bonito. ¿No se acuerdan quién fue el que dijo una vez de eso? No, yo nunca lo dije. A aquel día, no sé, fue la marca, o quién fue, pero alguien hace poco dijo el toquecito de plato de limón. Yo no. A ver quién ha apretado eso, amigo. Me peña el bordo, ¿qué lindo? Ah, ese fue. Ah, sí, el maio, ese fue. ¿Dónde o no le interesa? Mira, a ver quién ha apretado eso. Se ha caído. Se ha caído. Pero sí está ahí. Supieron del desastre que causaron ahí. ¿Cuál? Ese desastre que está ahí. No, ¿qué pasó? No saben del desastre. Venga a probármelo por favor Califíqueme la chiquitín 4 y 41 Que tarde ya Dice que si todos le decimos que está bueno Dice que mañana mismo se acompaña Hola Ah pues no Ah Julio está atado Se rompió eso Ya se rompió Chale Dijo que al chiquitín que ganó con él Y ahora Zappi es el que va a tomar Qué jale viene a ponerme Chistina le dicen Cuando está jugando Chistina le dice Se enoja también El chavo Me dice hace ratito Ha visto el chistín Ha visto el chistín Me dijo Que no fuera el papá Te la perdiste Para que se iban Viejo como Que le siente diferente Tiene un toquecito de algo diferente A ver si se lo haya Me voy a decir que ya le está funcionando La soltería de una hora Dele más Vos también Así lo voy a cocinar yo ¡Héééééé! ¡Héééé!